Y ahí está pues el trabajo, aunque sea feo, pero quedó bien. Muy bien, muchas felicidades. Gracias. Gracias. Ya es de gravedad. Aquí es de gravedad. Sí. Arrémitense. Como se dice. Como se dice. La segunda vez para inaugurar obras del programa, la secretaria María Morales. El día de hoy estamos concluyendo una gira de trabajo que iniciamos ayer muy temprano por la mañana. Recorrimos en la parte alta de Taxco cinco comunidades, Los Naranjos, Ocotes, Orconcito. Los aplausos son para ustedes. Las felicitaciones y el reconocimiento es de nosotros para ustedes. Qué bueno, felicítenos a sus familiares. Por favor, díganles que de parte del gobierno, de los órdenes de gobierno, les reconocemos este esfuerzo. Fíjense qué importante todo lo que se está haciendo por esta comunidad y por el progreso de esta comunidad, con el apoyo de los paisanos allá y de la mesa directiva del Club Espejo que se forma acá. Vean, gracias a eso, hoy con esta temperatura que está afuera, hoy podemos estar con este vientecito, sentados a gusto y escuchando el mensaje que les venimos a dar el día de hoy.